Y miren chicos ya tenemos más de 140.000 más los otros 100.000 son casi 250.000 de experiencia garantizado Bueno otra gente y como les va aquí estamos ya nuevamente en un video de hoy tendremos un nuevo bugazo de experiencia Y para ello vamos a ir a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 6609-4594-9990 Una vez que le damos vamos a jugar, partida privada y jugar Entonces chicos una vez que estamos aquí lo que tenemos que hacer es dirigirnos para el lado izquierdo Justamente este lado izquierdo tenemos que ir así que vamos por acá Ahí nuevamente subimos y justamente aquí en esta mitad de la pared lo que tenemos que hacer es bailar Hacemos un baile como este y una vez que lo hacemos ya estaría el botón Que una vez le damos entonces una vez que le damos ahora si tenemos que esperar 10 minutos Listo chicos una vez que pasen los 10 minutos entonces lo que tenemos que hacer es super fácil Tenemos que colocar los siguientes números Así que primero vamos a colocar el número 7 así que disparamos 7 veces ya saben Después vamos a disparar el número 4 o mejor dicho 4 veces Así que a ver 741 y por último vamos a colocar el número 3 Ya saben tiene que quedar así 741 tal cual 741 y 3 Una vez que lo dan entonces aquí recargamos por si acaso y después le damos a confirm Una vez que le damos entonces ya estaremos justo en este lugar Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Mirando para adelante justamente para este lugar va a haber un bot Si nos acercamos porque a veces estos bots suelen como que irse a dispersarse Si justamente aquí está entonces nos acercamos le disparamos y con eso estaremos ganando experiencia En mi caso 4000 5000 y después 9000 y así poco a poco vamos a ir aumentando Pero eso no es todo porque lo que tenemos que hacer es lo siguiente Venimos por aquí entonces y después vamos a ir por el lado derecho justamente no Y lo derecho por aquí y también va a haber otro bot Que le damos entonces una vez que le disparamos ya estaríamos en más de 23000 de experiencia Y eso que todavía sigue aumentando así que no desesperen Lo que tenemos que hacer entonces es lo siguiente Una vez que estamos aquí nos vamos para el lado derecho Justo en este lugar si es que no me equivoco Por aquí justamente abajo va a haber un símbolo de interrogación Un signo de interrogación que lo que tenemos que hacer aquí es darle al botón Y una vez que le damos nos va a teletransportar a este lugar Después muy fácil lo que tenemos que hacer es esperar solamente 3 minutos Para poder interactuar con todos los botones y así también ganar XP Así que saben chicos una vez que le dan al botón solamente esperamos 3 minutos Listo chicos una vez que pasen los 5 minutos miren se me ha reiniciado la experiencia Pero hemos ganado casi 100.000 de XP O sea ya comenzamos con 100.000 y con estos botones todavía tenemos que aumentar mucho más Como pueden ver miren tenemos ya 121.000 y sumamos los 100.000 de antes Y miren como vamos con todo ya tenemos 41.000 Y así seguimos sumando la verdad increíble este bugazo lo que hemos ganado Solamente con estos botones miren la experiencia que estamos ganando 73.000 de experiencia 84.000, 86.000 y seguimos aumentando la verdad Una barbaridad lo que hemos ganado 200.000 de experiencia solamente en unos segundos Y esto sigue para rato Si quieren ganar un montón de experiencia no se olviden de hacer estos dos pasos Que es muy sencillo y así estarían ganando más de 200.000 de experiencia Es aproximadamente unos 250.000 a 300.000 de experiencia Podrían estar ganando solamente con estos bugazos Así que ya saben chicos si les gustó mucho este bugazo No se olviden de darle suscribirse y también compartir para muchísimo más Nos vemos Chao Chao